a ver, a ver, a ver ok, ya hemos empezado en directo yes si, si, si a ver si funciona esta vez a ver, a ver, a ver si funciona el mando sin necesidad de que me tire cuatro años para ver si puedo reiniciarlo veamos el mando nada, tengo que reiniciarlo, si o si venga, por favor ahora, gracias bueno pues voy iniciando, que voy con prisa así que, muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo directo de Final Fantasy XII de Zodiac Age la parte número 3 en el capítulo anterior, como veis hay dos partidas, vale una que dura casi tres horas y otra en la que dura pues casi dos es porque he empezado la partida de nuevo básicamente porque si quería conseguir la ¿cómo se llama? si quería conseguir la espada bueno, el arma cheta 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 del final del juego no tenía que abrir unos cofres en concreto y no estoy segura si los he abierto los cofres o no así que no he querido arriesgarme y he empezado de nuevo la partida ha sido en plan speedrun y nada, ya hemos llegado a la parte en la que nos hemos colado en el palacio y hemos visto que nada, nos hemos encontrado con unos nuevos compañeros con Valcier y Fran y nada hemos tenido un pequeño accidente y después del accidente pues estamos metidos en las alcantarillas así que nada esta vez no lo he avisado por Youtube que iba a hacer directo ni nada porque, bueno he ido con prisa bastante prisa, la verdad he estado mirando también los Gambit he subido de las licencias de varios personajes los he ajustado como a mi me ha dado la gana y tal y poco más la verdad es que poco más no he hecho mucho más y nada no hay mucho más que contar así que si no me equivoco vale, tenemos que bajar he cogido a Fran porque, bueno pues porque me gusta bastante es un personaje que me apetece mucho jugar y me gusta insurgentes a ver, a ver, a ver darme un segundo que no lo he publicado aún por Twitter y lo voy a publicar ahora mismo un momentito por favor en fin ahí está un segundo que normalmente subo siempre un vídeo a YouTube para preparar a la gente en plan oye, directo estamos en directo pasaros tal pero parece ser que hoy no me ha dado tiempo porque he estado haciendo Rise del Guild Wars y nada bueno pues lo dicho vamos allá me voy a poner me voy a poner a doble velocidad para me voy a poner a doble velocidad para estar por aquí a ver no primero vamos a venir por aquí un segundo para conseguir ¿esto qué es? mapa de los acueductos desde ahora podrás ver todos los sectores del mapa de la zona hola Rome bienvenido a Fran por ejemplo le he desbloqueado la especialización de cronomante porque utiliza ballesta que eso le viene bastante bien a ella ya que es un personaje que bueno en un principio está diseñado para llevar arco y además porque tiene bastante buen nivel de magia si no recuerdo mal hay varios cofres por aquí que no tengo que coger si quiero coger la pica entonces creo que no voy a coger ninguno para no arriesgarme la verdad vamos a ir a lo hecho porque además tenemos magia con Fran y y aparte de tener magia con Fran tenemos bastantes objetos así que todo guay y eso y a Fran la he puesto como cronomante por el tema de la magia con efectos negativos pero decirlo de alguna manera con efectos alterados el tema de prisa espejo y cosas así a van lo he puesto como ¿qué? no lo recuerdo la verdad a ver no licencias van está como no puedo verlo acechador vale acechador que es así rollo pícaro como realmente es su rol va a decir ingeniero y a Fran cronomante porque me parece bastante interesante la verdad hemos dicho que cofres no voy a pillar ninguno vamos a ir directamente al grano a intentar salir realmente supongo que tendremos que ir dirección al barrio bajo para poder salir de aquí vale van alcanzado al nivel 5 vale hemos estado en esta partida he estado bastante tiempo fuera de cámara muy buena de Sir Lordran y la verdad es que he estado farmeando un poquito vamos farmeando más que farmeando subiendo de nivel a los personajes bueno a Van en realidad ya os digo empecé la partida nueva porque no sabía si había cogido los cofres correctos o si había cogido los cofres que no tenía que haber cogido para optar a la pica de poder que es un arma la mejor arma del juego si no recuerdo mal y como sé que hay varias zonas en las que no tienes por qué coger los cofres por lo que pueda pasar pues aquí creo que había uno o dos que no tienes que coger así que no los he cogido muy buena es que en Sir Lord amigo creo que con este puedo robarle técnica robar pero ya le he pegado va a decir así que nada rip la cámara que nos está pegando este otro he configurado los gambits que eso también es importante ahí está letal muy buena vamos a hacer una poti para valciere no va bien todavía lo siento pero es que no me no quiero arriesgarme a coger ningún cofre la verdad y porque viene a por mí ¿será posible? me encanta como pega Fran desde a tomar por saco vale un segundo un segundo dejarme un momentito antes que nada vale listo y nada vengo aquí a rajearos del guild vuestos vale así que os toca aguantarme creo que voy a dejar la raid una temporada así de risas estoy un poquito hasta lo huevo ya está demasiado lejos del líder vale vale voy menudas hostias compañero logras desbloqueado sin miramientos ok no sé qué es lo que he hecho con Valtir para que me hayan dado porque me está bloqueando a ver magia negra voy a tirarle otra poti al pobre Valtir que lo está pasando bastante mal vale otra poti a Valtir no no en serio hoy ha quedado demostrado que yo mientras no haya un grupo medianamente decente yo paso pero paso muy fuerte estoy muy harta porque yo tengo mi vida yo tengo mis cosas yo quiero hacer directos yo quiero hacer cosas y no y no y yo paso de estar de 5 y media a 10 raideando para hacer una la y media así de claro no no de verdad de verdad o sea ha tomado por culo sé que esto se resupiera a youtube y la gente que vea el video dirá que cojones estás diciendo muchacha pero es que no no o sea paso paso de verdad o sea paso oh gracias cristalito no porque además cada uno va a lo suyo cada uno va con sus cosas cada uno hace sus sus directos sus vídeos y tal y a mi me interesa vamos a hacer lo mío salta mujer salta el buen flechazo a ver primero el que tiene el escudo pero el que tiene el escudo le vamos a utilizar la magia negra vale uno menos necesito prender prisa ya y lo bloquea en serio a ver por mucho que aprenda prisa si no tengo el hechizo pues no puedo hacer nada o sea y hasta que no encuentre una tienda nada que me la venda pues lo que Amalia te han pillado bien ¿Has terminado? Cuando los guardados no reportan, ellos van a ir a buscar a nosotros. Si no están ya, deberías venir con nosotros. Debería estar con nosotros. Muy bien. ¿Qué pasa con ella? Tú tienes mucho que aprender antes de empezar con tu tiendas. ¿Qué significa eso? Uy, 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 que aquí no era. Voy a volver hacia el cristal, ¿vale? A recargar vida a PMs y todo eso. A ver, además, ¿qué tenemos? Creo que tenemos en el grupo Amalia, ¿puede ser? Guardado completado. Ah, no, lo tenemos. ¿Qué tenemos en el inventario? ¿Tenemos algo interesante? Cura, luz, nada, que eso ya lo tenemos. Armas, tampoco. Voy a ver el equipo de la gente. Nada. Vale, no podemos usar nada, claro. Es que por mucho que subamos la licencia, si no tenemos los objetos en el inventario o no tenemos un mercado de cerca, no podemos hacer nada. Lol. Vale. No se estará a órdenes. No, todavía no tengo configurado nada de eso porque no sé cómo se hace. Tengo que mirarlo bien, tampoco he tenido mucho tiempo. O sea, no he, tengo que mirarlo bien, a ver si mañana puedo, por la mañana o el miércoles. Porque ya te digo, he perdido hoy todo el día delante del ordenador haciendo un Array. Para que no sea nada interesante, ni que haya nada interesante. Pero mañana, mañana por la tarde, sí, mañana por la tarde estaré seguramente streameando Final Fantasy XII y por la noche Dragon Age Inquisition en el canal de YouTube. Y me ponga a mirar el tema de las alertas y configurar un banner bonito y todo eso. A diferencia de los miembros del grupo, los anidos temporales solo pueden usar cientos, comandos y habilidades. Vale. Ok. Antes que nada, voy a ver... ¡Ah, no puedo ver! No puedo ver nada, ¿no? Ni las licencias, ni nada. Pues vaya. ¿Y los Gambis tampoco? No. Enemigo a la vista. Amigo, ajá. Blanco del líder, enemigo a la vista. Enemigo a la vista, vale. Vale. A ver si tenemos suerte. Chian, chian, chian. Los buenos flanes. De todo lo Final Fantasy. A ver. Si no recuerdo mal, eran vulnerables al fuego, exacto. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Vamos a ver. Es el Flanze el que tiene menos vida. Voy a tirar magia negra. Ah, Balthier está cegado. No puedo usar luz, ¿verdad? ¡Sí! Ah, yo también estoy ciega. Joder, no veo la leche que me está dando. Pero, hola, si acabo de usar luz en mí. Ahora. No sé, parece ser que no había terminado de castearla. Bueno, necesito urgentemente prisa, ¿eh? Pero urgentemente. Buena. Alcir. Muy buena, sí señor. Un miniboss. En todos los Final Fantasy siempre hay flanes de estos coñazos. Y claro, uno de un elemento. No me preguntéis qué elemento era este porque... Ni idea. Pero vamos, que tiene que tener una cantidad de mierda. La cueza de esto es esto que flipas. ¡Felicidades! Has derrotado tu primer miniboss. Mañana seguramente haga incluso directo con la cam. Creo que voy a volver hacia atrás. A curar a la peña y... Fran, por Dios, anda. A curar a la peña y a guardar partida de nuevo. Porque lo que viene ahora... Es importante. Y tampoco está tan lejos el punto de guardado, ¿sabes? Vale. A ver. Quiero probar, por ejemplo... A emitir... Pues no sé qué emitiré. Supongo que el Final Fantasy... Es que... El Final Fantasy sí con la cantidad de diálogos y cosas que tiene. No sé yo si es bueno poner la carne en alguna parte. Quizás ponerla en la zona del mapa. Puede ser. No lo sé. No quiero tampoco que tape la pantalla o que moleste o lo que sea. O no sé. El Final Fantasy mañana sí que sí lo streameamos. Pero vamos, segurísimo. Por la tarde. Y... Y el Dragon Age por la noche. Lo streamearemos en el canal de YouTube. Para más información lo tenéis debajo en los paneles. Para que podáis seguirme en YouTube si no lo hacéis ya. No me acordaba de este. Este si no lo recuerdo mal, te maldecías o puede ser. O te ponía un estado rollo veneno o algo así. ¿Qué mierda es esto? Ahora se lo pone mini demonios. No podía haber un vendedor en la... En el sitio este, joder. Vale. Es que... Hay un montón de cofres, pero es que no me quiero arriesgar a coger ninguno. Ah, y voy bien de cosas de estas. Voy bastante bien. Y como los PM se restauran a ir andando... ¿Qué libro estás leyendo? ¿O qué libro vas a leer? Ay, puto sapo este. Vale. No sé si ir hacia arriba o ir hacia el otro lado. Ya veremos. El tercero de las caídas de los reinos. No me suena ahora mismo. A lo mejor si veo la portada digo... Sí, lo conozco. Pero es que soy bastante mala con los nombres. Con los nombres de series, películas y cosas así. Voy a echarme una poti. Vanna subió otra vez de nivel. Qué barbaridad. Vale. Por aquí está cortado, ¿no? Efectivamente, no puedo salir por arriba. O sea, que el propio juego te obliga a venir por aquí. Solo que puedes elegir si por aquí o por el otro lado, ¿no? Vale. Vale. Vamos a curar a la peña. Vale. ¿Algo que me pueda poner? No, no Ah, bueno, no sé por qué he curado Si tenemos ahí un cristal para guardar Es que soy tonta No sabía que había un cristal para guardar O si lo sabía, pero no me acuerdo Menudo desperdicio de poción Más Sin venir a cuenta Bueno, pues allá vamos Primer boss del juego Pero boss de verdad Y tú me dirás Y que se supone que es de aquí un bicho Como esto En un acueducto, ¿sabes? Pues una pregunta De fuego, ¿sabes? Vamos a ir curando poquito a poco A nuestros aliados Joder Menuda leche la acabada del pobre Van Cúralo, cúralo No hemos podido curar a Van antes de que hiciera eso Vale 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 No, Gambit no Magia Magia blanca Madre mía Si es que no me da tiempo Magia blanca Cura Pues Otra vez incendio En serio Lo que no entiendo es ¿Cómo tardo tanto en usar la Poti A esa mujer? Que barbaridad Pero bueno Mientras tanto Valcir ahí a tope Vale Valcir de lejos Pegando Di que sí Lo que pasa es que No voy a ser capaz de curar Ahí está Bueno, que no es morcilla Voy a curar A A Van Que es el que está un poquito más cerca de vida ¿What? ¿No le cura una mierda? ¿En serio? Es que tarda la vida O sea Aparte de que el bicho pegue Unas guantazos Intensos Vale Pero es que la pobre Malia Como es una compañera Un poco rebelde Dirá Bueno, ya me pongo aquí a melee Y ya La mataré Y ahí está Que ha caído Vamos a pasar El primer boss No está tampoco mal Hemos aguantado bastante Le hemos hecho el carrito a la nueva Alto ahí Nos han pillado Si recordamos Esta chica Ha estado Al principio En la segunda parte ¿Vale? Cuando entráramos Con Van En el castillo A robar Lo que pilláramos Salió una cinematica Que estaba esta chica Peleándose Como con el ejército De De Dalmaska Como intentando Hacer una rebelión O algo así ¿Sabéis? O algo así O algo así ¿La homógen Lleguen De think me Some common thief Better than A common assassin These people Have done nothing Release them ¿Qué are you doing? Don't interrupt me I'm thinking Wait I didn't know What he was doing You have to let him go ¡Penelo! 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 Sufre por Van. Es como una madre. Cuida de todo ello. Al fin y al cabo son huerfanitos todas. Tienes que cuidarse entre ellos. Y para decir, en serio te encanta ese personaje. Este es el hermano de Van Que al principio del juego Empezamos el tutorial con él El pobre Lo apuñalaron Una moda traición Gracias por ver el video Bueno, pues nos han encerrado Nos han pillado y nos han encerrado después de la que hemos liado Gracias por ver el video Juan se asusta con los ruititos Mazmorras de Nalvina Sería tan feliz si hubiera aquí un comerciante de algo En serio Obtienes un modulo guambio adicional No me interesa, la verdad Libra Libra me interesaría Pero como no puedo optar a ello Pues más vida No sé si pillarla Pero es que ahora mismo no me sirve de nada Libra No sé si esperarme Tampoco me sirve nada de esto Porque no tengo No tengo nada donde vender Las mamarras de Nalvina Estamos arreglados Pues nada Vamos a explorar A ver que encontramos La habitación de ahí atrás es donde apilan los cadáveres Cuando me muera También me echarán allí como un saco de patatas No, aquí sí que no podemos coger cofres Si no recuerdo mal Creo No, aquí sí En la siguiente es donde no se pueden coger Porque aquí sí que podemos pillarlos La verdad es que nos hemos Bueno, hombre Nos hemos quedado bastante secos Después de la batalla con el bicho ese Así que Aquí no hay nada Oh Cofre Sí, a ver Sí es muy útil el hechizo Pero como no puedo O sea Desbloqueé la licencia Pero no puedo utilizar el hechizo Hasta que no lo compro Entonces Hasta que no tenga la opción De comprarlo en el mercado No voy a poder A cualquier vendedor No voy a poder usarlo Entonces ahora mismo Por ejemplo Prefiero guardarme los puntos Para darme más vida Y cosas así Aquí no hay nada Uh Madre mía la cámara La música Es bastante buena Tres guiles ¿Para qué son esas bolas? Nunca me acuerdo No, no eran estos Estaban en objeto Ahí está Que os ha dado a mí un enemigo Ah, claro Porque ahora mismo estamos desarmados ¿No? Claro, manos vacías Entonces tenemos que usar las bolas esas No han quedado otras No me acordaba ya Que estábamos desarmados Sí Este juego funciona así Me temo Los imperales han tenido La amabilidad De llevarse nuestras pertenencias Era de esperar Este no es un lugar Para hacer turismo No te alejas de aquí No te metas en lío ¿Dónde está Fran? No he visto a Fran Bueno, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Sí, en el Final Fantasy X por ejemplo Va por tablero de esferas Y ya automáticamente desbloquea la habilidad Una vez que desbloquea la esfera Desbloquea la habilidad Pero aquí no Aquí tienes que comprar Con los puntos esos Los puntos de licencia La licencia Y luego comprar la habilidad Para poder usarla La habilidad del equipo todo Absolutamente todo Los matones de la cárcel Muy buenas, Golbat Bienvenido Bienvenido ¿Qué es esto? Esto no es un dungeon, es un stai. Dije que eres el que se sienta, Hamshanks. ¿Me escuchas ahora? Al Cimmer caí bastante bien. ¿Y ahora? A ver. Dios, la cámara esta. Si de por si era complicado usar la cámara en habitaciones cerradas, aquí ya va al otro menos. Voy a tirar este. Este tiene escudo. Vale, esa gitana. Cura, está azul que sí. Y ahora somos los héroes porque nos hemos cargado a los matones. ¡Gracias! ¡ 안에, no! ¡Muy bien! Y ahora somos dos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Acordado este tío, va a dar mucho por saco Sientes la niebla Eh, hola Jan, bienvenido Nada, llevamos un ratito Pero tú no te preocupes porque Se subirá a YouTube más tarde Ese tío es enemigo de Valthir Y va a darnos por saco Allá donde vayamos con él Un cazarrecompensa y hay una recompensa por la cabeza de Valthir Bueno, parece ser que hay una forma de salir de aquí Pero... Fran no se siente muy bien en esa zona Arcadia es el mundo en el que se sitúa La niebla aquí lo tratan como si fuera de donde salen los monstruos, ¿sabéis? El emperador está dispuesto a la carrera de la carrera de la carrera de Valthir El capitán El emperador está dispuesto a la carrera de Valthir Viera, sabía que eran Viera Que mona es, Fran, me encanta Que me parece un personaje súper, no sé Las Viera en general me parecen Geniales Nuestras armas Por lo menos las guardan y no las venden, ¿sabes? Por lo menos Hay una cosa que nunca me ha gustado de este juego Y es el detalle de los anillos, los colgantes, los parches, así como de colorines No entiendo por qué no le pega para nada en la estética del personaje No sé O sea, esos anillos de colores y de goma de Valthir, ¿para qué? No sé Si fueran orejas de gato sería demasiado... Demasiado Ah, de aquí no podemos coger ni un solo cofre A partir de aquí, cero cofres No me gustaría tener que volver a empezar el juego de nuevo, la verdad Tengo mucho dinero, tío A ver si podemos pillar algo de licencia de esta gente Nada porque realmente no tenemos nada Lo del gambit adicional, de momento no me hace falta Espejo Espejo, espejo Sería fantástico A ver, hay ciertos cofres, como os he dicho antes, no se había enterado Al final del juego, ¿vale? Siguiendo una questline y unas zonas, haciendo unas misiones especiales y tal Te recompensan con la mejor arma del juego, ¿vale? Que es la pica de poder Si tú pillas ciertos cofres durante todo el juego No puedes optar a esa opción No puedes optar a pillar esa pica de poder Entonces No sé qué cofres en concreto son ¿Vale? Porque en esta edición, como es una edición nueva en comparación con el de la Playstation 2 No te puedo decir, vale, pues es este cofre o es este otro No, no lo sé Entonces simplemente prefiero no arriesgarme Sé que aquí en esta prisión Sé que hay varias zonas en las que no puedes cogerlo O sea, a ver, poder puedes Pero para la recompensa que te dan no te sale rentable ¿Sabes? Que me parece absurdo Gastarte o gastar la oportunidad O perder la oportunidad de conseguir la mayor arma del juego Solamente para una recompensa que serán a lo mejor tres guiles, ¿sabes? Que lo veo un poco tonto ¡Ay! Espejo sería perfecto Pero no puedo usarlo Gambita adicional Me da un poco igual Yo qué sé, voy a ir subiéndome cosas por... Es que no quiero subirme nada porque como todavía no hay mercader ni nada cerca para vender Que yo sepa y que yo recuerdo por aquí no hay nada, no puedes comprar nada Prefiero esperar a que salga para pillar ya entonces en concreto lo que me interesa Por ejemplo, espejo inútil me parece un hechizo súper útil, súper útil para la redundancia Y no sé, creo que son mucho mejores que desbloquear otra casilla de Gambit De momento con los Gambit voy bien De momento, luego más adelante ya cuando se vuelvan las mecánicas de los bosses más complicadas Y eso pues sí que es cierto que te vendrán mejor Pero... De momento va bien bien Y repito Para los interesados subiré este directo por si os lo habéis perdido Alguna parte o lo que sea, os tenéis que me echar a medio del directo Lo subiré a YouTube, ¿vale? Tenéis el enlace del canal En los paneles de debajo del... Del directo O sea, de debajo de... Vamos, abajo A ver Uy, va Vamos a ver, vamos a ver Si no recuerdo mal Hay que hacer como una especie de... Esquiva Creo que... Si venimos por aquí No hay... Bueno, al final vamos a tener que pegarnos No, pero yo quiero coger a... A esta mujer No quiero coger a Van Al final han venido todos Y se tira corazas Se las capullo A ver ¿Cuál es el que menos vida tiene? Esta No era necesario Tirar de eso Porque... Si no recuerdo mal No Al final había... No No lo sé ahora mismo A ver Voy a quitarme la... Rapidez Porque... Prefiero... Ir sin ella Vale, hay que llegar al otro lado No he venido a coger ni un solo cofre Ahí está Nos dijo... El juego nos decía que fuéramos un poco más silencioso Y al final va a ser que no Muy buenas, Asuke Bienvenido ¿O pensés a mí? Lo que sí que podían haber arreglado un poco en este juego es... A ver, antes que nada Combatientes Ahí está Y ahora Gambit para Aban Y Gambit para este otro Y vamos a curar Magia blanca Cura Aban 94 solo Eso es un poco mierda la verdad Pero bueno ¿Os acordáis de este? El que asesinó al rey Al principio del juego Y asesinó al hermano de Aban Todo porque su propio... Todo porque su propio rey quiso vender a... Tal masca Amalia Amalia que es la princesa Que salía al principio del juego Que se había casado con el príncipe Que murió en la guerra Entre... El imperio Y Danmasca Esta parte del juego A partir de ahora La odio Que no lo mataste Perdona Si que lo hiciste Ahí están los guardias Pues nada Nos vamos al pozo más profundo Sobre los cofres Mejor olvídalo Te fallé en esta versión Totalmente diferente Y no lo he jugado Así que sorry Por eso pensé que era el mismo método Pero no Hoy me di cuenta de eso Que lo de la pica de poder No funciona así Ah pues yo pensé también que sí O sea Yo estaba cogiendo lo de los cofres Porque pensé que era así O sea Yo no estaba cogiendo los cofres Porque pensé que lo de la pica de poder Funcionaba así Porque realmente lo de... Lo que han cambiado de esta edición Es el tablero de las licencias Bueno y de las clases Otros contenidos Rollo como extras y tal Algunos voces extras y eso Y poco más Bueno y el remaster Que le han hecho en general al juego Pero no pensé que hubieran cambiado Lo de la pica de poder La verdad Va, se ha liado el grupo Esto es una mierda Tú no eres de Valheim Un mercader Esto es un mercader ¿Verdad? Eso de ahí Si no recuerdo mal Sí A ver Sí Es el simbolito Pero no Después te digo cómo sacarlo O sea que puedo recoger Todos los cofres que encuentre Independientemente de... De cómo sean ¿Qué hay aquí? Cofres O sea que estos cofres Por ejemplo Puedo pillarlos Estos cofres de aquí ¿Qué le pasa a este En los hombros? Ah que tiene Magulladuras y eso Mira me fío de ti ¿Eh? Porque sé que había Aquí por ejemplo En la cárcel Sé que no podías coger ninguno Si no me equivoco En la versión Por lo menos en la versión normal En la de Playstation 2 Quiero decir 10 giles ¿Sabes? Para la mierda que te dan 15 En fin Hola 2000 2510 Wow Asombroso Voy a volver a guardar Solamente por la cantidad De pasaje mandado Pues empecé El juego Ah En la versión normal Se puede conseguir La Zodiac Spear O sea que Aquí no Mecanismo Betusto Parece un interruptor Pulsarlo Parece que no funciona Déjame ver Ajá El fusible está quemado Y el electricidad No lleva el interruptor A jugar por los cables Este es el interruptor La alimentación Apuesto a que nada Funcione en los túneles En este momento La cosa es que Tenemos que recuperar Energía ¿Vale? Para que el interruptor Funcione Y nos ilumine el camino Si no nos van a salir Un montón de bichos Que son bastante Asquerosos Y bastante Qué milagro No pensaba encontrarme Con nadie aquí abajo Vosotros también Habéis venido a buscar chatarra ¿Eh? ¿Queréis salir? Allí hay una escalera ¿Cómo? Que está hecha pedazo Entonces tendréis que buscar Otra salida por los túneles Pero antes hay que conectar La electricidad Si no esta reja no se abre La electricidad Aparte de iluminar el camino Y evitar que salgan bichos Como rollos zombies Y cosas así También es lo que se encarga De abrir las puertas El problema es que El fusible allá arriba Está quemado A ver, probad con este otro Has obtenido un fusible Este fusible Lo hice con material Que encontré en estos túneles Pero te aseguro Que funciona tan bien Como cualquier otro Si vais a meteros Por los túneles Mejor que os Pre... 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 ¿Me compras algo? Oh, 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 oh Matamagos Ballesta Oh, 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 oh Vale, 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 vale Si, 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 si Espérate un momento Que ahora te compro Licencias De momento Daga asesina o matamagos Ahora veo cual mete más Eh... Debe decir Si Bueno, a ver Desbloqueo la Mierda esta Escudo ¿Puedo utilizar escudo? Pues Me vendía escudos El tío ese Recupera APM Al infligir Daño enemigo Si, me puedo subir Las dos Las pociones Devuelven más vitalidad Me lo llevo Creo que quiero Otros accesorios La verdad Nada De momento ¿Esto qué es? Robar Creo que me llevo Estos Vale Y creo que de momento Lo dejo así Amiga mía Es que si me vendiera No Creo que seguramente Quiera La ballesta No me puedo decidir Más daño Más protección Más protección Va Puede haber desbloqueado esa Pero bueno Que más da Soy tonta Pero bueno El primer paso Es admitirlo Y lo del escudo Ahora lo veo El aliado Que no podemos Poner ni los gambios Más dos Le sube A este hombre Vale Pues Quiero una de esas He visto un Mata magos Mata magos Pero no tienes La daga asesina ¿Verdad? No Pues mata magos Para mí Escudos Me interesa el escudo La verdad Escudo de cuero Vale Ahora lo pillamos Inmuna ceguera Libra Inmóvil Sombra Vocal Electro Electro No lo puede usar Nadie Freno Y estos son los gambit Vale A ver Relax Relax Que me quiero preparar bien Equipo Adiós Adiós Rain Muchas gracias por pasarte Arco corto Vale Licencias Rodela y escudo de bronce Pues Me llevo el escudo Vale Compremos De armas Ah Ya está Dios Le amo A 5 Vale Me llevo una de estas Para esta mujer Si Ah 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 Un momento El escudo El escudo Puede usarlo Van No Joder Es que Me da una Paliza Esa mierda Licencia Te he puesto La licencia De escudo Ah Escudo 2 Acaba la leche No puedo usarlo Entonces Un lucky Hemos dicho Hemos dicho Hemos dicho Vale 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 Libra ¿Qué hechizo Para que se la pueda equipar Luego en medio del combate Y de este tonto creo que también me voy a llevar Libra Para también poderla equipar Y aquí a mi amigo Vale Y ya está Y ya no tengo que comprar nada más No, mierda, que tonta soy Libra me la llevo Y Y ya está Ya no me puedo llevar nada más Ah, la belleza, joder Y ya está Y voy a vender la mierda que me sobra Vender Vender Y ya está Vale Vale Tengo que ponerle esto a partir Equipar Vale Vamos a pegar un guardado Y tenemos que poner el interruptor ese Yes Parece que el fusible se ha quemado Colocar fusible Colocar el fusible Vale Carga al 100% Tenemos luz Todo chachi Pirulichi Y creo que dándole aquí ahora Este botoncito Hay un interruptor así De pulsar Si no recuerdo mal Nos abren la puerta Bravo Has abierto la reja Ahora podrás ir a buscar Una manera de salir de aquí Pero ten cuidado Cuando hay luz No hay mucho problema Pero si baja la electricidad Y se pone oscuro Tendrás compañía desagradable El medidor de arriba a la derecha Indica la electricidad restante Ha bajado un poco Ha bajado un poco Cuando has abierto la reja Si Para mover algo Del tamaño de esa reja Del tamaño de esa reja Se consume más o menos Al 30% De la capacidad máxima Ajá En los túneles Quizás hay alguna otra reja cerrada Para abrirla Tendrás que encontrar el interruptor Vale Y no tenemos mapa Perfecto No tenemos el mapa De esta mierda Ay, Dios mío Bueno, pero creo que te lo dan Al poquito, ¿no? De venir aquí Si no recuerdo Bueno Pues vámonos Mimic Los mimics aquí no son cofres, ¿sabes? Son Y nos quitan la energía 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 Pero no te preocupes Se dará la energía Si te preguntes Muy bien Lo poniendo con la espalda También ayuda A la espalda La espalda Tiene Eh, ¿puedo consultar el gambit De este hombre? ¿Qué armas tiene? No sé El equipo Nada, ¿no? Vale Buena Voy a darle velocidad A los combates Porque si no Cuanto más tiempo Tardemos en matarlo Más menos electricidad Tendremos Vale Vale Ha vuelto la electricidad Eh Creo que de aquí Si puede Bueno Nada Ya se me ha dicho Que al final No podemos Usar O sea No funciona así Pues Vale Seguimos Eh El electrófago Está absorbiendo Electricidad No da tiempo Llegar hasta donde Estaba absorbiendo La electricidad Bueno Vámonos Vale Ahí está Sube la electricidad De nuevo Cojamos Cufres Una cola de fénix No sé si me queda Algún cofre Ahí atrás La verdad Eh Puede ser que me haya Quedado algún cofre Y algún interruptor No, no De momento No está bajando La No Vale De momento No está bajando La electricidad Porque no hay ningún Bicho cerca Así que Vamos a ir Vale Siguiente zona Ahí está Ya empieza a bajar La electricidad Eh, eh, eh Un momentito Un momentito ¿Por dónde bajo? Por aquí Coño Primero siempre Focus al que está Comiendo la electricidad Porque si no Baja Que da gusto Ya habéis visto Del 74 El 65% ¿Sabes? Vale Ahí está 92% Nada por aquí Seguimos Vale ¿Vas? Está pegando Está pegando Con los puños O sea Pues sí No veas lo que revienta ¿No? Con los puños Vale Más adelante Hay otra mimic Cofretito Cofretito Dos guiles Ok, gracias Del 2% O sea Del 92% Así ha bajado el 70% ¿Sabes? Vale Eh, me voy a pegar una cura Oh, solamente tengo nuevo poti Tenía que haber comprado más Lástima Bueno, voy bien Eh El mapa Pero tengo que dar la vuelta ¿Verdad? Vale Adoro esto que han puesto O sea, de verdad Lo adoro muchísimo Lo de la doble velocidad Vale Otra dificultación En 2% Creo que era por aquí Había otro bicho Que estaba acabando La energía ¿Puede ser? Aunque tendría Tendría que coger No, espérate Vamos a coger primero El Mientras no baja la energía Vamos a coger primero El mapa Uy, me quedó ahí un loot Por favor No sé qué bicho Apareció de repente Era por aquí El cofre, ¿no? Sí Ahora se hace una Dispreciación ahí Vale Voy a pegarle a una cura A van Joder Me la he pegado a mí misma Que tonta soy Ahí está Ah, mierda Bueno, nos da tiempo A llegar Nos da tiempo A llegar Nos da tiempo A coger el mapa Que es este Y a pillar la energía Vámonos Vámonos Corre Eh Oh, mierda Ahí está Ahí está, ahí está Lo veo, lo veo No Focuse a ese Focuse a ese Vale, 79% Vale, ni tan mal Vale Dios, que mapa más largo No me acuerdo de que era tan largo Me va a llevar un rato Antídoto ¿Ya me podías dar una poti? Que voy un poquito a casa Vale, vámonos No me ha soltado nada Vale, está un poco más adelante 100 kilos, bueno, ahí está más Me he quedado un poco pobre ahora Por aquí, solo por aquí Te he visto Fran no se vio de nivel 7, cual ¿A dónde nos llevaba este sitio? Creo que no tiene salida, ¿verdad? Este sitio ¡Uy, para la leche! Me voy a tener una poti Que es más rápida ¿Hay otro electrófago? ¿Puede ser? Sí A por este, chicos Ya le podría dar una pobre arma a Bash Macho Vale ¿Qué más hay por aquí? Vale, el tier se sigue pegando ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, que hay otro vivo! ¡Por Dios! ¡Ay, ya no hay nada más por aquí! Pues vale Eh... Otra curita Magia blanca Ah... ¡No! Está bien esto de que recuperes puntos de magia cuando vas andando La verdad es que, joder Te permite farmear y levear bastante bien Vámonos Simplemente era para llegar al 100% de la... No he subido para arriba, ¿verdad? A lo mejor arriba había algo Interesante No lo sé Aparte de bichos ¡Uh! ¡Booms! ¡Qué manos! Tiene una cara de mala leche Impresionante Y por lo menos lo hemos matado antes de que explotara ¡No explotes! ¡No explotes! ¡No explotes! Uf, menos mal Arnés de batalla Interesante Seguimos A ver, a ver, a ver, a ver A ver No sé por dónde ir Si hacia abajo O hacia la izquierda, la verdad No lo tengo muy claro Supongo que hacia la izquierda Que no tiene salida Y así me quito una zona de en medio Y exploro todo Vale Vale Pues vamos hacia la izquierda Sin pensárnoslo Además vamos bien de luz Así que ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde vas? Bueno, pues ahí te queda Vamos bien todavía de carga Y creo que aquí había uno un poco más adelante Vale, vámonos Corriendo a matar ¿Dónde está el cofre? Aquí, coño Vale, es ahí Hasta luego Yo voy directamente a por este No, no Por el plan, no Bueno, va Me lo quito yo del niño ¿Quieres dejar de quitarme energía? Me cago en tu padre Me voy a quedar al final sin poti Ya verás Uf, a lo que se ha quedado este hombre Que me las gastan como Me he quedado ya sin pociones Madre mía Me las gastan como si fueran chuches Pues no Creo que voy a tener que ir a matar Al otro tonto Antes de que me quite toda la energía No hay nada por aquí Vale Uh, madre mía Se ha girado el cámara Y ahora vendré a explorar esto Pero tengo que matar primero Al bicho ese Míralo Tú Tonto lava Vale 100% A ver Más magia Magia blanca Vale Vale Vamos a explorar esto por aquí Coño Hola A ver El daño está bastante bien O sea Metemos unas buenas tortas Pero claro Las tortas no sirven de nada Si la supervivencia es cero patatero A ver Veamos si nos han dado Algo nuevo Tengo Licencia Para ponerme la ballesta Si Y me voy a poner esta Magia Vale Fantástico Y tú Van Que te voy a poner Libra Eso para empezar Y luego esto Vale Equipo Ah Mierda Pero tiene Valcer Pues creo que se la voy a quitar Creo que te vas a poner Esta Y esta Se la vamos a dar A van Porque le mejora un huevo Y el pobre Como siempre está mele Las pasa bastante Putas La ceguera Me vendría Bastante bien Porque no me la puedo poner Jiji Lo he desbloqueado ¿No? Lo de ballesta Ballesta 1 Para Fran Vaya Estás 1 ¿Y por qué no puedo? Tendré que quitarle Algo Vale ¿Y ahora sí? No lo entiendo ¿Qué pasa? Que no tengo Las balas ¿O qué? Los proyectiles O algo En concreto Para que no se lo pueda equipar ¿Por qué? Pues vaya mierda Pues nada Muy lucky A ver Dejarme un segundo Fallo mío Por no haberle comprado La munición de la ballesta La verdad Qué tonta ha sido No me acordaba De ese pequeño detalle La verdad Que de cosas Madre mía Donde va a parar Cómo resiste Ahora van ¿Sabes? Vale A ver Qué hay por aquí Nada Uh Hola Madre mía Este hombre Se la tanquea Como nada Con nada Otra cura Otra cura va Y no se muere Macho Se queda cinco de vida Y no se muere Tío ¿Yo qué digo? Bueno a ver si se muere Bueno a ver si se muere A ver si se muere Nada Me he quedado sin PM Tú Y no se ha molido Jodido Muérete Anda No se ha molido Gracias por lo del consejo De darle a robar Vale Magia Técnica Primeros auxilios Para Coño Nada No he dicho nada Exactamente Un momentito Un momentito Que se me está yendo La energía Y no me he pispado Lo siento Lo siento Pero vamos a ir primero Por el estrófago No Gambit No Magia blanca Para Van Que está bastante jodido Uf Lo curaba En el último instante Exactamente Para un aliado Que está en agonía ¿A qué se refiere En agonía? No me haga Jatar una Va Bonete Antídoto Para ver Vale Hay que acabar Con esos mímicos Que no se separan De los cables Eh Que es lo que he investigado Esta zona Ya la he investigado No sé Me gustaría Tener un poco de vida Para curar Al pobre de Van La verdad Coño Y va Está para ahí Tirado Muerto El pobre No, no, no Porque menos vida tiene Hombre Joder No tengo Nada Ah Que le tengo que dar Yo a atacar Que si no No ataca Tierra de agua Esta era Para abrir La puerta Que está En el otro lado ¿Verdad? Sí Ahí ha sonado Se ha oído un fuerte ruido Al sur Parece que la reja Se ha abierto Para abrir Esta puerta Estas puertas Dios Vaya tela Sí que es grande El mapa A ver Dejarme un segundito Vale Está ciego Madre mía Estamos en las últimas Prefiero ir curándolo La verdad Es que no me vendría Nada mal Un Un cristal Ya Vale Vale Un momento Un momento Vale Me sitúe en el mapa Ay por Dios Los flanes estos Voy a pegarle otra cura Van Porque si no Vale Otra cura Que hasta que no tengamos Más personajes En el grupo No puedo hacer nada He sido tonta ¿Por qué le he pegado el boom? Si estaba en verde No Hay que pegarle el boom Focus al boom Y me matarán A la pobre Fran Vale Está muerto Puto Flan Tío Que no me dejan paz Matarlo Antes de que explote No Kamikaze no Ahí está Joder A madre que perdió el boom Sí 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 Puedo intuir Aquel elemento Es Vulnerable Pero es que nada más Que tengo piro Y aún así No tengo PM ¿Sabes? Entonces que Muerte ya Joder A ver Necesito Necesito sí o sí Urgentemente Curas Y un cristal Magia blanca Cura Para Valcir Que está tocadísimo No No Magia blanca Para Van Otra magia blanca Para Van Más magia blanca Para Para Val Y la que queda Para mí Y con eso tiramos El problema ha sido Que no he comprado Pociones Y eso Quieras o no Se nota Un huevo Gracias Mira que os den Paso de vosotros Ahí os quedáis Un cristal Por favor Ya se ha equipado De momento Este ya Bien Tenemos arma Y va siendo hora Osea que sí Mata a su hermano Lo reconoces Pero si lo vivimos Fuiste tú Quien lo mató ¿Vale? Rex, sir My name's Rex He's two years younger than I It's time, Box Save the discussion for later We found them What if we arrive after he signed the treaty? Sir We have little time You must go to Hank They're slowing us down And for my parents Captain Why? Our king Have you done? His majesty Was a traitor Hay otro como tú A twin brother Fancy that Hmm But still All the pieces fit I'll give you that much Addy didn't look like you El juez Es el juez Lo de los Gambit Quiero esperar a tener más y más nivel Para poder Segurarlos bien Everything How can I believe you Not me then Believe in your brother He was a fine soldier He fought to the last to protect his homeland No Surely he fought to protect his brother You don't know anything Believe what you want to Whatever it takes to make you happy Oh, gracias Gracias Lo necesitaba ya con urgencia En serio A ver Inventario Vale No Aquí Nos queda todo esto Es que flipas La cantidad de cosas que nos quedan todavía Alucina Pero bueno Creo que lo vamos a ir dejando ya por aquí Puesto que Es Bastante tarde ya Mañana hay que madrugar Hay clase Y No sé por qué guardo otra vez Pero soy idiota Y yo también no hice nada Así que nada chicos A ver Mañana Como siempre Habrá directo también de Final Fantasy XII Vale Quedaré resubido este vídeo En Youtube Para aquellos que os lo habéis perdido Que tenéis interés de verlo Desde el principio Lo que sea Eso Subiré el vídeo A Youtube Vale Y Avisaré mañana por Twitter Seguramente Sobre la hora en la que hagamos el directo Del Final Fantasy XII Y Pero será sobre las 7 O las 8 Más o menos Luego Sobre las 10 10 y media Haremos un directo de Dragon Age Inquisition De la DLC Intruso Vale Todo esto ya os digo Lo avisaré por Twitter Y en los próximos directos Así que nada Muchas gracias por haber estado En el directo de hoy Y nos vemos en el próximo Chao chao Adiós Gracias a todos